Y cualquier cosa después lo compartimos Después no hay problema Sí Ahí ya estamos Ahí ya está transmitiendo Por Facebook Bueno Perfecto Voy a mandarle a los chicos Que me pidieron Hoy el enlace Ahora después lo compartimos Cuando termina grabado Perfecto Ahí yo te voy a compartir A vos también Bueno, ahí ya estamos Transmitiendo A ver Creo que ya estamos en vivo Sí Estamos en vivo Para todos los chicos Ahora vamos a esperar unos minutos A ver si alguno se Se suma Y ya arrancamos con Esta pequeña Entrevista e introducción Para los chicos Que Que me han preguntado De qué se iba a tratar Esta Esta masterclass Del día miércoles Así que bienvenidos A todos los chicos Vamos a ir arrancando Va a ser algo cortito No queremos sacarle Mucho tiempo Bienvenidos A todos los que se van A ir sumando Acá A la A la plataforma Al vivo De Facebook Vamos a A transmitir Hace mucho Que no transmitíamos En vivo Nos hemos tomado Un descanso Por el tema De las fiestas Después bueno Hemos tenido Unas pequeñas Vacaciones Y reorganizado Todo el tema De los De los cursos No hemos Hecho nada En este En este periodo Para bueno Primero para dejarlos Descansar un poco Ya seguramente Han estado bastante Aburridos De verme la cara Todos los días Hubo una época Que teníamos Todas las semanas Todos los días A la noche El curso Y bueno Estábamos a full Con eso Así que hemos Descansado un poquito En el día de hoy La charla que vamos A tener Es con el profe Leonardo Leo Caudano Sobre la masterclass Que vamos a Dictar el día Miércoles Miércoles 20 de enero Para todos los chicos Que vean por ahí Este vivo Grabado O un poquitito Más tarde Vamos a Hacerla El día Miércoles de noche A las 20 horas Sobre Argentina Para todos aquellos Por ahí que Son de otros países Y se quieren sumar Hay muchos chicos Ya en el grupo Que no son De acá de Argentina Son de otro país Así que está bueno Que se puedan Sumar a esta A esta charla A esta masterclass Donde Va a estar Va a estar Leo Explicándonos un poco Bueno Todo el tema De cerrajería del hogar De oficina Y demás Yo simplemente Voy a hacer Una introducción Voy a estar Moderando un poquito Y acomodando A todos los chicos Las preguntas Y eso Que también van a tener Espacio El día miércoles Igualmente hoy Después si quieren Consultar algo Sacarse alguna duda Van a poder hacerlo A través del chat Ustedes hagan Las preguntas Por más que no estén Ahora en vivo Después van a poder Van a poder seguir Consultando Y nosotros vamos A responder Sobre Sobre todas las dudas Que tengan Del día miércoles Bueno No los voy a aburrir más Les voy a pasar La posta A Leo ¿Qué tal? Leito Buenas noches Buenas noches Gastón Bueno Muchas gracias Por esta oportunidad Bueno Que estamos Acá En contacto A través De esta transmisión Así que bueno Te saludo Te saludo Acá desde Mar del Plata Bueno Les voy a comentar Un poquito Bueno Quienes no me conocen Quien soy ¿Qué es lo que hago? Yo vengo dictando Cursos desde el 2016 En mi propio taller En mi propio instituto ¿Sí? Edu 6 Educación en Cerrajería Y Seguridad Es marca registrada Sí, yo vengo dictando Cursos de forma particular También estuve dictando Cursos en USIP Capacitación Que es el centro De formación De la Unión de Comercio Y la Industria Y la Producción De acá de Mar del Plata De hecho Participé Tanto en 2017 18 y 19 Por intermedio De la Cámara De Ferreteros Y Afines De la cual Presidí la Comisión De Jóvenes Bueno Ahora estoy Actualmente estoy Terminando el tramo De formación docente Del CECAUFASTA También Y bueno También dicté cursos En el Instituto Valcarce De sede de acá De Mar del Plata ¿Sí? O sea Intento que mis cursos Sean dinámicos Vamos a hacer Una masterclass Aproximadamente De dos horas En las cuales Les voy a hacer Un paneo Inmenso Por lo que es Este oficio De cerrajero Vamos a ver Un paneito Por lo que es Cerrajería domiciliaria Comercial y prebancario Que es lo que yo estoy Especializado ¿Sí? Cada cerrajero Está especializado En una de estas ramas De este mundo infinito Que es la cerrajería ¿Sí? Gastón por ejemplo Está especializado En cerrajería Del automotor Bueno Yo estoy Especializado En lo que es cerrajería Del hogar Comercial y prebancario ¿Qué es prebancario? Bueno Compete a lo que es Las cajas fuertes O los tesoros Domiciliarios Y comerciales Chicos ¿Sí? Pero bueno De todas formas Yo tengo acá En el taller Una caja fuerte Prebancaria Orler De un metro setenta Así que también Vamos a hablar Un poquito acerca De esas cajas Un poco más grandes ¿Sí? Bueno Dicho esto ¿Qué les puedo comentar? Vamos a hacer Un paneo Por todo lo que es Modelos de llaves Tipos de cerraduras Sistemas internos ¿Sí? Sí vamos a hablar Acerca de Cómo están conformadas Mecánicamente Las cerraduras Vamos a hablar Acerca de los tips De las llaves Fiel doble paleta Y vamos a Intentar hacer Algo que Sea llamativo Y que tenga Mucha Mucha información En el transcurso De dos horas ¿Sí? Yo cuando pongo on Arranco a hablar Y no me para nadie Y después Por supuesto Van a venir Las consultas Que las va a administrar Gastón Cabral Así que Por intermedio de él Me pueden hacer Cualquier consulta Que esté relacionada Con esta masterclass La idea es Que les pique El bichito Y que les guste Y que La cerrajería Tanto como Me gusta a mí No sé si va a ser Tanto como me gusta a mí Porque bueno Yo intento Transmitirlo con pasión Porque me apasiona esto ¿Sí? Bueno Después pueden ver Un poco Mis videos Ahí en mi canal De YouTube Figuro como Leo Caudano Y en mis redes sociales Bueno Yo soy el típico Que hace un viaje Y va a visitar Las cerrajerías Del lugar Pero bueno Eso es al mar Esa es otra cosa ¿Sí? Espero que les guste Bueno Gastón No sé si tenés Alguna consulta Para hacerme No solamente Creo que la idea La idea de cualquier oficio Que era lo que hoy Estamos hablando Con vos Gastón Es no quedarse ¿Sí? O sea Que vos también Lo transmitís En tus mismos cursos De capacitación No quedarse Y tener Y tener esa sed Por querer Incorporar Conocimientos nuevos Aprender cosas nuevas Y muchas veces Uno se queda Estancado En algo que piensa Que es cerrajería Del hogar Y sin embargo Es mucho más amplio ¿Sí? La charla Va a ser una charla De iniciación A los que quieren comenzar Pero también Pero también Les puede Les puede servir A aquellos Que comenzaron Y que están trabajando Pero tienen Algunas Algunas falencias Algunas fallas Tienen alguna duda Y bueno Y quizás Eso les puede llegar A ser un detonante Para que después Si realmente Quieren pulir más Sus habilidades Lo pueden hacer De forma particular Conmigo ¿Sí? Pero eso es aparte Vamos a comenzar Por esta charla De capacitación Eso es una de las preguntas Que me hacían Varios de los chicos Porque vieron el temario Que es un temario Muy rico Y muy amplio Si vas a poder meter Toda esa info En las dos horas Y a todos Bueno Le respondíamos Que sí Que vamos a meter Está pensado Ese temario Se van a meter Dentro de esas dos horas Igualmente Si los tenemos Que extender Un poquito más Lo vamos a hacer La idea es Dejarlos contentos Y dejarlos Como decía Leo recién Que les pique El bicho De querer meterse más Nosotros sabemos Por experiencia Yo en la parte De automóvil Y Leo en la parte De hogar Que el que recién empieza Tiene muchas dudas Está muy Está muy en el aire A veces Con muchos conceptos Y eso es lo que queremos Inyectarle un poquito A cada uno Para que puedan Mejorar Aquellos que ya saben Y aquellos que no Que no están en el rubro Y quieren meterse En esta En esta parte De cerrajería Que creo que es El ABC Digamos Vamos a explicar O va a explicar En este caso Leo Toda la parte inicial Y los conceptos básicos Para que después Ustedes Analicen Vean la situación Como decía Leo recién En qué quieren Profundizar Y qué es lo que Más les cuesta Y querer hacer Algún curso Mucho más grande O mejor dicho Hacer un curso Acuérdense que esto Es una masterclass No es un curso Donde van a poder Aprender muchos Conceptos Y ya con prácticas Y con más tiempo Y con clases Semanales Mucho más 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 completo Y más No sé si es profesional La palabra Pero más Más a modo de escuela ¿No? Donde uno Aprende Digamos No solamente En un curso De dos horas Y después ya sale Cerrajero Esto es un Un proceso Que lleva mucho tiempo Que uno tiene que Afianzar Todos esos conocimientos Y bueno Creemos que es La mejor manera Como hay muchos Que por ahí No nos conocen Tanto a mí Como a Leo Hemos fusionado Esta parte Y mezclar un poco Nuestros Nuestros alumnos Que La idea es Que aquellos Que me conocen A mí Lo conozcan a Leo Y aquellos Que lo conozcan a Leo Y no me conocen a mí Nos puedan conocer Y bueno Va a estar bueno Hemos hecho Yo he visto Un par de Masterclass de Leo Anteriores Y la verdad Que están muy Muy buenas No se van a arrepentir Está la publicidad Nuestra Digamos De la masterclass Del día miércoles Por ahí En las redes Aquellos que quieran Consultar Están Bueno O está el teléfono De Leo O está mi teléfono A cualquiera Los dos nos pueden preguntar Los vamos a anotar En un grupo de WhatsApp Donde ustedes van a tener La posibilidad De preguntar De ver toda la información Que hay Bueno Leo también va a compartir Cierto material Para que ustedes tengan Aquellos que estén Que estén en la capacitación En la masterclass Van a tener la posibilidad De obtener cierto material Y de la clase grabada Digamos Para que la puedan volver a ver Así que Básicamente es eso Queríamos Bueno Que nos conozcan un poquito Invitarlos La verdad que va a estar muy bueno Ya hay varios alumnos Que ya se han anotado A esta clase Y bueno Nada Espero que les guste Y que puedan Aprovecharlo Al máximo Que es lo que siempre Decimos Tratar de De obtener Esta parte Esta parte Que bueno Por mala suerte Por La parte De Del online Que muchas veces Hay muchos chicos Que no quieren meterse Porque es mejor La práctica Estar ahí Y demás Hasta cierto punto Está bueno Pero bueno Hoy en día Con el tema de la pandemia Hemos tenido que Modificar un poco Y adaptarnos A esta parte Online Y la vamos a tratar De hacer Aquellos que Ya han hecho algún curso Conmigo Por ejemplo O con Leo Con cualquiera Los dos Saben que tratamos De hacerlo lo más didáctico Y lo más práctico posible Para que puedan Hacer No es lo mismo Pero bueno Vamos a tratar De que sea El ir y vuelta Traspasar la pantalla Y que sientan Esas Esas ganas De estar ahí Trabajando Digamos Con las Con las cerraduras En este caso Del hogar Así que vamos a tratar De hacer Un poquito De esa magia A ver si nos sale Espectacular Gastón Sí Tal cual Así que bueno Queda la invitación Que se animen Que bueno Y que participen ¿Sí? Exacto Perfecto Les vuelvo a repetir Está la publicidad Nos pueden consultar En este video Acá abajo O en la otra publicidad O nos pueden mandar Por WhatsApp A cualquiera De los dos teléfonos Que están En las publicaciones Y los vamos A estar anotando Les recuerdo Que el valor Es un solo pago No es por mes Ni nada Es solo El pago De la Masterclass Que es 1500 pesos Argentinos Para aquellos Que sean de otros países Después nos consultan Y le pasamos El valor En dólares No hay problema Y nada Ya con eso Ya pueden participar Y obtener Todo el material Así que Gracias Leo Por este Que te he sacado A los apurones A venir A hacer el vivo Sé que Andás con mucho Trabajo Así que Agradecerte Y bueno Agradecerle a los chicos Que se metieron Y están viendo en vivo Que veo que son varios No tenemos a nadie Acá dentro De Zoom Así que Estamos nosotros solos Pero en el Porque no hemos compartido El link Pero La Masterclass Va a ser por Zoom Así puede estar grabada La clase y demás Así que va a estar Va a estar bueno Pueden interactuar Con el profe Las veces que quiero Leito Muchas gracias Bueno Muchas gracias Gastón Te mando saludos grandes Y bueno Nos vemos entonces El miércoles Perfecto Dale Nos vemos el miércoles Chicos Chau chau Nos vemos Chau 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 Gracias.